Sí, feliz, feliz por el triunfo, la verdad que un partido soñado, disfrutarlo ahora y en las semanas a pensar ya en el partido de Tucumán que va a venir con todo. No sé, la verdad que feliz por el partido que hice, por ahí jugadas que pensaba antes del partido salieron, no lo puedo creer, así que feliz, disfrutarlo. ¿Qué trae te gustó más? Por ahí el primero.